Caminaba contra la corriente Cansada de tanto esperar Se pasó la vida construyendo fuentes Que jamás pudo cruzar Se pasaba viendo en el espejo Como quien busca una señal Como quien guarda en su reflejo Lo que el presente no le da Mueve un pie Y el otro lo sigue Mueve un pie Y el otro lo lleva a donde vaya Mueve un pie Y el otro lo sigue A donde tiene que llegar Y a donde debe regresar El amor con ella fue inclemente Un juego de suerte en el azar Que se iba disolviendo lentamente Entre la gente que vio pasar Y ahora cuando mira en el espejo Una lágrima hace recordar Como se absorben los reflejos En las calles de una gran ciudad Mueve un pie Si ventanas que la música nos llama Abre el corazón para que puedas escuchar Y equivocaciones que ayer Y equivocaciones que ayer fueron callejones Y a donde debe regresar Y a donde debe regresar Mueve un pie Y el otro lo sigue Mueve un pie Y el otro lo lleva a donde vaya Mueve un pie Y el otro lo sigue Mueve un pie Y a donde tiene que llegar Y a donde debe regresar Mueve un pie 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 Mueve 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 Mueve